Muy buenas chavales, cremelo y estamos en Rainbow Six Age Y ahora que ya he hecho la pequeña presentación, paso a comentaros mi vida que es lo que hago en todos los vídeos Sea cual sea el título de ese vídeo Es cierto, o sea, muchas veces me voy a pensar en plan, tío, si yo estaba haciendo aquí una reacción ¿Por qué demonios estoy hablando ahora de cámaras? O de que un señor me ha querido cobrar 300 euros de más ¿Por qué? ¿Por qué no dejo eso para otra cosa? Pues no lo sé Pero bueno, a la gente le gusta y yo lo seguiré haciendo A lo que iba mi gente, si me veis esta cara de empanado y esta voz así un poco más blablabla Es que bueno, es bastante tempranito, me estoy comprando aquí un sumito aquí bien fresquito Porque me iba a hacer un colocado pero he dicho Con lo que acabo estas horas y con este calor así caliente, no me gusta Pero bueno mi gente, antes de seguir con este videito Decid que tenéis abajo en la descripción dos enlaces Uno es para ver la nueva colección de Chivis de Rainbow Six Age Y la otra es para ir al canal oficial de Rainbow Six España Para ver las finales de la Spain National temporada número 2 Tengo que decir que llevo esta semana toda viéndola Bueno, ayer antes de ayer, cuando empezaron y tal Tengo que decir que, hostias, ayer hubo una movida muy grande, ¿vale? No lo voy a comentar, pero hostias Un equipo ganó a otro, ¿vale? No voy a decir equipo tal y cual, pero bueno Un equipo ganó a otro pero luego el equipo que había ganado Se le había olvidado activar el MOSS, ¿vale? Que es un anti-shift tal y cual Total que a esto lo descalifican y este pasa aunque ha perdido Digo, hostias, se viene Pero bueno, no pasa nada, son reglas que hay que cumplir, ¿vale? Y si tiene que activar algo, pues lo tiene que activar, compañero Que sí que es cierto que eso ha pasado ya anteriormente Y al equipo no se le ha dado por perdido el partido Sino que le se le ha puesto una multa económica Pero no pasa nada, no pasaremos a comentar nada de eso Lo que vengo a decir es que ahí vais a esos links Ahí porque ya sabéis que esos links, como decía yo Antiguamente son los links del apoyo, ¿vale? Que simplemente, bueno, con darle ya me estás ayudando a mí Así que dale cañita Y que bueno, que estamos ahí con las finales de la Spain National Y está bastante interesante Ya sabéis que yo en los directos no suelo comentar Suelo estar ahí más de fondo, más tipo Batman, ¿vale? En plan te estoy vigilando, compañero, así que ten cuidado Y nada, lo dicho, gente, os espero para ir en el chat Todos los días, obviamente, del 21 al 26 Estaremos por aquí De que son las finales Ya sabéis, dadle ahí al link del apoyo A tope, mijos Así que sí, vamos con el videíto Pero bueno, mi gente, vamos ya con el videíto Tengo que deciros que este vídeo que vais a ver ahora No era el vídeo que en su momento iba a subir, ¿vale? Pero me he sentido tan mal que no lo he hecho ¿Vale? Tal cual Ya sabéis que no me gusta mostrar errores, bugs y tal Y este era un vídeo de eso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no me he dado cuenta de que era un maldito glitch Hasta que he dicho Tío, esto va a romper literalmente a la gente de consola Tal cual, ¿vale? Así que he dicho Mejor no lo hago, ¿vale? Así que nada, mi gente Vamos a ir con este videíto Que, madre mía Lo roto que está el maldito montaña Desde hace unos días quiero jugarlo en partidas, ¿vale? Así en plan, ya que hice la guía tal y cual Tigo, mira Pues voy a poner en práctica en esta partida Siempre que decía eso Me lo vetaban en partidas Ya fueran los enemigos O mi propio equipo para trolearme La madre que los parió Maldito aeromanco Que me está troleando en todas las partidas Pero bueno, mi gente Aquí tengo que decir que sí Que ya por fin me lo dejó coger En este caso hicimos destrozos con él Madre mía Está muy roto este personaje Un placer En el que sí Nos vemos en el videíto Hasta ahora No, están abajo Están en garage Se me ha venido a quitar el escudo, tío Venís conmigo para azul, ¿vale? Ahí entrando, gente Yo cállalo, mío Sí, lo veo, lo veo Os quito el túnel, ¿vale? Os quito el túnel Ok, pulso en el túnel Go inside Ok, cubríis a azul de trasera, ¿vale? Yo cubro punto Podéis escoltar al Thatcher Para que venga plantel Ah, eh Ahora vamos con 20, 20 Venga, bloqueamos Que no te preocupes Vale, que alguien cubra traseras azules, ¿vale? Que alguien cubra azules Yo cubro azules Aquí no pase el tato One on pink One on your left One on your left, okay Jefe de equipo A tope jefe de equipo Es que montaña, no mancoña Pero es un personaje brutal, ¿eh? Encima cuando le pegas al incuerpo a cuerpo Tiene una distancia que parece un maldito samurai con el escudo, tú No mancoña Pega súper de lejos y eso me parece algo chetao Pero porque estaba buggeado A ver, eso te puede beneficiar o te puede joder un poquito, ¿eh? Sí, sí, no A ver, eso me ha matado muchas veces porque me peguen de lejos así Súper falso, ¿sabes? Claro Por eso, me parece algo roto, la verdad Pero bueno Mejor tener un montaña en tu equipo que en el otro Que sí, luego montaña solo es una mierda porque es así, pero Da un dolor ahí Mejor montaña baneado No, no, no Es que sí, es que antes me ha matado Iron Manco, me ha matado el montaña Y he dicho Digo, por favor, estamos cinco en equipo, ¿vale? Ahora estamos cuatro solamente Dice, le digo Por favor, no me vayetéis el montaña ¿Qué es lo que hace? Vetear al montaña Digo, no me lo creo Dice, el melee del rainbow no va muy allá Sí, es que está bugueado El cuerpo, cuerpo de R6 está muy mal hecho Es como que Yo lo sé, lo sé Arriba, ¿vale? Le han pegado un tirito, tú, no sé a qué Ahí va Fuego de vuelto, pues ya estaría Ahí va, no tenemos para abrir Aquí están haciendo algo raro Sí, están pegándose, ¿verdad? Sí, algo parece Bueno, los reaniman a todos Dice, vamos, que lo dice conscientemente Pero no estaba oyendo Lo sé, lo sé No pasa nada, Iron Manco ¿Me pidieron ir a alguien en garaje? Voy Vale Hay dos, una Valkiria y un Mute Ok Me quedo quieto, ¿vale? A ver si podéis pillar el pixel Me quedo totalmente quieto, ¿vale? Bueno, pues no Bueno Es un smoke Vale Es para el smoke Bueno, va a tirar todo Voy por arriba Y a ver si podemos ir por trampillas, ¿vale? Si hay dos tíos ahí es un poco locura Vale, por eso es un poco tontería estar ahí Vale, te me digo que si soy montaña y me quedo quieto y tal ¿Dónde coño voy, tío? Ah, pistola, tío Voy contigo, voy porque la gente Puto Puto de lo manco tú, pipeando a la gente Qué cabrón Hostia, de verdad Saca de una de vida Soy tu padre, primo Voy Abajo Me he tocado, ¿vale? Nada, chiquillo No me deja plantar Diego, voy a plantar aquí No, que vienen por allí Veo plantar aquí No, que no tengo visión de ventana Voy por aquí Perfecto Bueno Se ha fallado aquí Dice Giga Mice Perdón, Giga Bueno, Giga O Heligangs Dice Buenos días, caramelo Solo te digo que es mi primer stream tuyo que veo Y parece que también soy cobre Welcome, welcome Welcome aquí a la cuevita, amigo No, pero bueno Ahora no estamos jugando con la cuenta del cobre Vamos, botonita Es que encima Black Ice hace, ¿eh? Venga, vamos a quedar así Ojalá tenía alguna skin chula para este Pero La más chula es esta Don't shoot my ¿Cómo decía? Papillons 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 Es mariposa en francés Me lo quedo No me disparen Esa las mariposas Muy bien, hombre Está ahí a tope Máquina Máquina al tío Ahí es donde lo ve Mira, toma Vaya, vaya Voy a tirar los otros Vale, pues Igual están abajo Sí, diría que sí No tiene pinta Bueno, pues no Están en gimnasio, creo, ¿eh? Sí, en gimnasio Es que los he oído Voy para allá Tenemos para abrir Vale, pues entramos por la típica, ¿vale? Rompemos Vale, vale Rompamos Me gusta bastante montaña, ¿eh? Parece que es un pelín lento La que va allá afuera, ¿no? Sí, la que va para baño Vale, vale, va Vale, Galus, no pasa nada, compañero Perfecto Nada, que vamos a salir En el peor sitio posible Más alejado a la zona de extracción Nada, un error de... De novatilla Bueno, un error Exacto Taca, toca, toca, toca Vamos para allá Recargamos Vamos a recargar por si acaso Nunca sabe lo que nos puede deparar el destino Ya estamos aquí Ok, pues vayan abriendo cositas Ah, que no están ni reforzados Por perfecto Muy bien, hombre Ah, te vas a romper tú mismo No, Ivana Killer Ah, hasta luego, killer Que alguien recoja sus armas Limpio Que alguien cubra Plantando Cubre rotación, ¿vale? Donde tira el humo Me voy a virar de aquí Ojito, no me dispares, Galus Topo, jefe de equipo Soy inmortal Soy inmortal, chaval Soy inmortal De fusa, compañero De fusa Ay, que buena Vienete Vienete, hombre Muchas gracias Swampatak Swampatak Gracias, compañero Por esa gran suscripción Crack Ya sabéis que todos los suscriptores Vale, que os suscribáis Cada mes hacemos un sorteito En este caso Como todos los meses Es un sorteo de 50 euros ¿Vale? Tal cual Solo por suscribirte Estás En el sorteo De 50 euros Para suscriptores En los 50 euros Se dan por Paypal ¿Vale? Suelo poner ¿Dónde vamos? Vamos con un matiz No, vamos con un case Suelo poner A lo mejor 50 euros en créditos R6 50 euros en tal Pero digo Tío Doy 50 euros Y que la gente se lo gaste Lo que le da gana La verdad Y que la gente Se lo gaste Lo que quiera Dice Uy, dice La pistolita Es súper impredecible Hay veces que da un tiro A la cabeza Y otras que no va ni No, no Y no va ni cerca Pero de hecho Al caír Sí que le he pegado Una bala atravesando Cuando me puede salir Para atravesar la pared Sí le he dado Ay, venga Let's go Let's go Me gusta montañita Está worth it Ole, aquí Disfrutala compañero Si, si Vamos Si no quieres Que se te enfríe Vete siempre Le más a la luz No te preocupes No vete amigo ¿En serio? Por ese hilito ahí Que se ha quedado ¿Alguien puede reforzar Caraje? Me han reforzado En mi lado Corre mijo Corre 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 ¿Tiene aquí puesto algo? A ver si hay que impedir Que quedarse cubriendo Las caderas ¿Vale? Voy No te preocupes Voy Hola moto ¿Estás escuchado? No tengo Jager ni nada Por eso no me estoy poniendo ahí ¿Vale? Tiene escudo ¿Vale? Vende en garaje Guau Garaje es Nice Quise ir a nuestro equipo Ah ¿Por qué se ha caído? Funting Me he cagolado este tío Joder macho Le he pecado a alguien ¿Le he pecado a alguien? No Ahí va No Agachis está un poco perdido Torn Sí Era cosita En este caso Era cosa de Romanko ¿Vale? El que no traerán tan Como en el trono Qué pena Ok perfecto Vamos aquí 1-2 ¿Vale? A ver si ganamos esta Bueno Vamos 3-0 Pero este al principio Está perdido Qué pena Sí De hecho no sé quién murió Pero nada Lo he dicho Desde Desde escaleras Que es donde estaba el mute Se puede controlar bastante bien eso Pega un par de tiros Y así la gente no se mete a plantar Porque han plantado literalmente En medio de todo Gracias Lux Para sacar a su pieza Compañero Mismo sitio Pero Mismo sitio ¿Vale? Mismo sitio Mismo sitio Me voy a quedar yo Donde estaba el mute Sí lo sé Lo sé Vale Se ha caído Jolaco Se ha caído Pero bueno Ahora digo Galo está Ahora mismo con la pizza Que el mucho Tiene ganas de comer De cena Y normal Bueno De comer Porque allí en Colomies Eran ya a la hora de comer Tócalo Gracias Lux Bueno Lucas Me imagino Gracias por sacar a su pieza Compañero Lo he dicho Misma defensa Pero Va a estar complicado Otra vez te digo Tres para O sea Un cuatro para cinco Garaje ¿Vale? ¿Será quien puede? No se han plantado antes Ah De hecho Se han metido a plantar Y se han puesto aquí A plantar aquí A ver si le ha pegado Un guantazo al mío ¿Qué? Ah ok Ok Sabal no tiene micro ¿Sabes? No sé Ni manos para hablar Por ella Por el esto Garaje Son garaje Tienen ganas ¿Vale? Me trae ayuda Gracias Vale Nah tío Ay Aromanco Está sordo Y Amaru en punto Sí, sí Aromanco está sordo Tío Entendible Está muy complicado Vamos tres dos Pero claro Estamos uno menos Somos full inútiles Para defender Vamos ahí abajo Lo más fácil Y van todo el rato De hecho De hecho me voy a pillar Un guarden Sí, voy a pillar Un guarden Porque van todo lo mismo Muchas secadoras Y mierda Agatén para mí Y que se atreva A tirar mierdas Ahora esa tía Sí, pues si te das cuenta Somos cuatro Para defender una posición En la que se necesitan Tres tíos mínimos Por dentro Y de hecho Solo estamos dos Uf Se complicó Sí, sí, sí Se complicó Primo Está una cosa mal ¿Eh? Porque Calus Tiene mal ping Aún así se va a romear Fuera Con todo su guordo Voy a ver si puedo ir A cerrar Es que sé que Voy a cerrar Trapillas Cocina Y Y chaquetas Sí, cocina Y chaquetas Cocina Cocina Y Azul Chaquetas Bueno, sí Chaquetas Azul Vale Me refería a bar Bar no voy a cerrarlo Me he visto, tío Estoy muy perdido Vale Prefiero que entre Que entre Por AX Ah, sí Hostias Hasta luego, amigo Seguramente Entren por azules Usando, ¿vale? Me quedo por aquí Igualmente No, está perfecto Bueno, nada pasa Gigapixel Eh, han entrado por Oquito a principal ¿Vale? Carriera principal Ministers Nice Se complica Un injurio conmigo ¿Vale? Y hace Prefire aquí atrás Y mirada, tío La gente tiene una suerte Pero es flipante One injure on charge Uno herido En iglesia ¿Vale? Míralo Lo sabía Queda por el otro, tío Y yo en modo médico En motocicleta A suerte, tío Porque he visto El jacker atrás mía La verdad que lo parió Creo que los dos Están ahí Es un nice Is your life Venga, mátalo, amigo Nice Vamos Venga, vamos Buena gente Buena Muy buena Y a tope Pero buena suerte O sea Digo, venga Le pico por la izquierda Y justo Me tiene un fuego cruzado Tú Tío, pues muy bien, hombre Me ha gustado Al final ni una candela Me comió Buena Guarda siempre inútil, tío No, no pena